se angustia en demasía. Sí, hablar, todos sabemos la realidad que estamos viviendo y bueno, los pedidos y las soluciones para gente que realmente la está pasando mal y movimientos como el tuyo, como el movimiento Evita, que bueno, están ahí atentos a todas las situaciones. Sí, bueno, mañana en el Congreso Nacional seguramente salga la ley de la emergencia alimentaria. Ha tenido apoyo de la Unión Industrial, de la CGT, de la CTA, de la Iglesia, de la Pastoral Social específicamente. Ella ha logrado un gran quórum para poder ser aprobada. Eso le va a dar facultades al Poder Ejecutivo para resignar partidas, digamos, sin tener que llamar a licitaciones, digamos, para explicarlo sin tantas trabas burocráticas. Para poder sacar partidas de un lado y pasarlos a reforzar las partidas alimentarias. Ayer ya hubo un acuerdo con la CGT para que los trabajadores que sean despedidos y estén cobrando el seguro de empleo puedan recibir una ayuda alimentaria también. Estamos hablando de cuestiones naturalmente muy tristes, pero bueno, son las que la urgencia lo demandan. Y en Tandil también, bueno, después de algunos reclamos hubo una respuesta al respecto, que por un lado es bueno que el municipio tome cartas en el asunto, y por otro lado también se da cuenta de la magnitud de la catástrofe social, decimos nosotros, porque son 5.000 familias de la localidad las que van a recibir ayuda alimentaria. Es un número muy grande que genera escozor, pero bueno, es lo que la etapa demanda y tenemos que estar, digamos, dando respuesta a esta situación. ¿Cómo llega la gente al movimiento Evita? Digo, ¿a quién se le da? ¿Quién determina cuál es la familia? Porque siempre hay como un, a veces una nebulosa que ya hay. ¿Por qué a él y al otro no? ¿Cómo se diversifica? ¿Cómo se entrega? ¿Cómo se sabe cuál es la familia que realmente más lo necesita? Es una tarea muy compleja, la tarea social. Primero porque partimos de un diagnóstico que es que la sociedad industrial desapareció. Esa sociedad donde había pleno empleo, en Argentina y en el mundo no existe más. Y hoy existen muchos, miles, en nuestra ciudad de trabajadores excluidos, decimos nosotros, que son quienes no tienen un patrón de referencia, un trabajo en blanco, asalariado, sino que se suele vivir de changas. Y esas changas dependen mucho del clima económico. Cuando la economía sufre un deterioro, la changa se resiente y esa familia necesita tener una asistencia del Estado. El tema es que, digamos, no es una situación que haya inventado Macri, y viene de arrastre la pobreza estructural en la Argentina, pero estos últimos cuatro años, con tarifas dolarizadas, con combustible dolarizado y con alta inflación, se calcula que en estos cuatro años la inflación ha sido del 250%. Naturalmente el sector vulnerado es el más golpeado porque... 250. ...en los cuatro años, sí. La inflación en alimentos además es más alta que la inflación promedio, y además los sectores vulnerados invierten todos sus ingresos en comida centralmente, ¿no? Entonces empieza todo este rotero de pedir ayuda en diferentes instituciones que son las que colaboran, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, en Tandil el Banco de Alimentos, los movimientos sociales, y naturalmente es muy difícil tener una precisión quién merece más o quién merece menos. Bueno, se trata de ayudar en la urgencia como se puede, y la situación es de desborde, nosotros estamos desbordados por los pedidos, digamos, hacemos lo que podemos, y hay un montón de familias, nobleza obliga a decir que no llegamos a darle una mano, o porque no tenemos los recursos, o porque no tenemos la logística para llegar, es una verdad, igual no nos corremos de ese desafío, seguimos trabajando en los barrios, hay muchos sectores que prefieren no meterse en esa problemática, porque... Lo importante es que están todas las instituciones como nucleadas, ¿no? Como que tienen un contacto la mayoría de las instituciones. Todas aportamos del lugar que sabemos y que podemos, digamos, ¿no? El tema me parece estratégico es empezar a darse un debate serio sobre la pobreza, digamos, ¿no? No debates de emergencia como ahora, tener que llegar a una ley de emergencia alimentaria para ver cómo regular las partidas alimentarias, digamos. Es como decís vos, Nicolás, desde hace tantos años una pobreza arraigada tremenda. Y hay que entender que esto, que lo estructural hace a que no tiene una sola dimensión, la pobreza no es ingreso nomás. Hoy alguien que cobra menos de 30.000 pesos es pobre y alguien que cobra menos de 15.000 es indigente, digamos, ¿no? Hoy los jubilados cobran menos de 15.000, digamos, ¿no? Y alguien que no accede al conocimiento también es pobre. También, y que no tiene una vivienda digna, y que no tiene acceso al suelo urbano, y que no tiene la salud correspondiente. Entonces, me parece que es un debate que tiene que estar en agenda para el futuro, que es una vez que salgamos de la emergencia. Y yo creo acá, y siempre hago esa crítica, si me permitís, que tenemos la Casa de Altos Estudios, tenemos el municipio, tenemos un acuerdo del Bicentenario. Creo que es un tema que no podemos seguir postergando. Y creo que se posterga por lo siguiente, porque el sector vulnerado es el más indefenso, porque no tiene alguien que lo nuclee, que pueda hablar por él, no tiene interlocutores, como pueda tener la Cámara Empresaria o un sindicato. Bueno, pero es tanto como el movimiento tuyo. Exactamente. Se crean instancias de esto, de poder darle fuerza a este reclamo, porque si no, el camino es individual. Cada persona tiene que ir a pelear al municipio, a la salita, a la iglesia, a ver cómo consigue algo para sobrevivir. El tema es que salgamos de esa lógica y pensemos cómo generar trabajo en ese espacio. Hay algo que rescato en relación a otros movimientos. Digo, vos siempre has bregado porque aquel que recibe un dinero, un plan, una ayuda, den contraprestación un poco de trabajo. Han hecho cosas realmente interesantes. Y eso que ha hecho que también muchos se vayan del movimiento, porque van a otro y cobran a lo mejor algo sin trabajar. Eso habla de querer dignificar. Te doy esto, pero bueno, vení y trabajá. Ganátelo. Es que tenemos ese desafío estratégico en la sociedad, que es el trabajo. Y no pensarlo solamente desde el empleo, desde el sector privado, que seguramente tiene que crecer, ocupar la capacidad instalada, invertir en ciencia y técnica, poder sustituir importaciones, pero hay un sector que va a quedar afuera porque la tecnología expulsa hoy trabajadores. Y hay que pensar otra forma que nosotros le llamamos economía popular, que tiene muchas cosas para hacer. Hacer veredas en los barrios, reparar viviendas, reparar espacios públicos, reparar espacios verdes. Como hemos hecho, limpieza de arroyos, polos textiles. Hay un montón de rubros que podemos ir ocupando. Y ese es un desafío que necesitamos que el Estado se compenetre también en esto, que la salida es el trabajo para ese sector, para salir de este derrotero de pobreza que hoy nos lleva, yo digo lamentablemente, a discutir el tema alimentario porque es una necesidad. Es la urgencia. Y nosotros movilizamos al municipio y le reclamamos, pero no le reclamamos alimentos para nuestra organización, sino que sea el Estado, mediante ayudas directas, quien solucione esta situación. Nicolás, lamentablemente no nos queda más tiempo, pero bueno, queríamos charlar y poner todo el trabajo que vienen realizando. Bueno, y repasar esto, el municipio ya tuvo una medida para el tema alimentario, que es ayudar a 5.000 familias, y es bueno, y mañana en el Congreso de la Nación se va a aprobar, seguramente, eso dicen todos los diarios y los diputados míos que tenemos, se va a aprobar la ley de emergencia alimentaria que establece que el Estado Nacional invierta un 50% más en ayudas alimentarias. Nicolás, muchas gracias. Nicolás Carrillo, del Movimiento Evita, bueno, contándonos acerca del trabajo y la situación crítica, por cierto, que están viviendo.